Chat, ¿os acordáis del sitio de Ríes Pierdes que hicimos? Salía un clip que era el de Fénix, de Valorant, que salía un chaval en la habitación con fuego y se le lía al amigo y quema la habitación. Y salía musiquita de fondo y ponía Fénix, llego de Valencia, ¿vale? El día siguiente, cuando me levanto por la mañana, lo primero que leo en el móvil es tienes una falta en el canal y que estoy baneado una semana. O sea, no puedo siquiera poner mensajes en mi pestaña de comunidad. No puedo ni subir vídeos, ni hacer estrenos, no puedo hacer nada, nada. Y es una semana, pero eran acumulables. Entonces teníamos uno ya que nos pusieron hace tiempo por un golpe, fue por un golpe, no me acuerdo por qué fue, pero fue por un golpe. Pues eso no era ni un golpe tampoco, pero consideran que, bueno, que es catastrófico tener ese vídeo en YouTube cuando ese vídeo está en YouTube. Y encima eso, que al principio del vídeo había un clip chungo que se ve que era de Dross, que me lo explicasteis alguno en los comentarios, y lo que hicimos era quitarlo, que era aún así, tío. Es que no me jodas. O sea, entiendo que no puedo enseñar desnudos en la plataforma, que aún así había unas cosas en YouTube que no sé si se siga haciendo, pero para enseñar no sé qué, yoga naked eso, yoga naked. Y ahí estaban. Eso sí, pero eso está bien, no pasa nada, es educativo. Yoga con mucho calor. Pero da igual, da igual, no me voy a meter en eso. Si lo apelo, ellos mismos hablan como en tercera persona es Facebook considera que Facebook tiene razón. Pues si YouTube considera que YouTube tiene razón, será mucho peor. Y sinceramente, no me apetece. Prefiero una semana que medio año. La verdad, una semanita sin vídeos, chat. ¿Habéis visto qué bien? Así te ríes, pierdes. A partir de ahora, me voy a volver youtuber de la Peppa Pig. El problema de eso es que también me desmonetizan los vídeos de la Peppa Pig. Así que yo ya no sé qué hacer. Y si vais a tener vídeos en YouTube, que sepáis que es por Patreon. Yo ya lo he dicho muchas veces, yo no me considero youtuber, yo me considero streamer. Lo que suba va a ser, que ya lo hago, pero aún así había cositas que tal, que grababa solo para YouTube. Eso ya no, ya se acabó. Y voy a seguir subiendo solo temas de directos. Y por padre, porque ya los va a editar y los va a subir. Pero es que yo no voy a hacer nada. Entiendo que en YouTube no puede haber ni sexismo, ni racismo, ni pornografía. Es que lo entiendo, cabrón. Claro que sí. Pero tío, un tío subió a un columpio, que se cae de culo y se levanta diciendo jajajaja. Cabrón. Que se ha levantado hasta riéndose. Y eso es motivo para meterme un strike. Hombre, es que aún estoy viendo a otra persona que le ha pasado eso. Pero si yo estoy grabando un videoblog y me doy como me di con el deomeñique, con el sofá creo, con la mesa, no me acuerdo. Me di una hostia con la mesa, con el deomeñique del pie. ¿Me pueden meter un strike por grabar un videoblog donde yo me caigo o donde yo me hago daño? ¿Me estás diciendo eso en serio? Yo os he grabado un video de la de la Dreamhack, que os digo, va a ser el último video que grabe yo. Yo, intentadme currar un contenido cada X tiempo porque me apetece y porque creo que es algo guay para vosotros, como hemos grabado lo de la Dreamhack y va a ser de puta madre. Pero imaginaos yo que ahora grabo el video de la Dreamhack, me tropiezo y me caigo al suelo y lo meto en el video porque es divertido. Estáis viendo un videoblog mío y me caigo. Y por eso me baneas. Y el video que yo me caigo de culo de la silla enseñando los calcetines, voy a borrar el video. En cuanto podamos, borramos el video. Porque me he caído de culo. Cuidado. Es una locura. O sea, tienes que ser family friendly. Y el problema que hay en todo esto es que yo no soy una persona family friendly. Yo tengo un humor ácido. Hablo mal. Pero es que esto no es un canal para mí. Lo he dicho mil veces. ¿Cuántas veces me ha puesto un suscriptor o un viewer? Te veo con mi hijo y he dicho, hombre, a ver, hombre, a ver, no es contenido para que vea a tu hijo. Porque no lo es. Yo no hago un contenido family friendly. Ni quiero hacerlo. Todo lo contrario. Y yo no voy a crear un contenido que no soy yo. Porque no voy a fingir. No voy a fingir ser como Willy y Vegetta que son contenidos family friendly. Porque ellos hacen un contenido family friendly, literalmente. Son youtubers family friendly. Y no tiene nada de malo serlo. Pero es que yo no lo soy. Yo no soy así. Yo no salgo de mi casa en Minecraft y me voy a acariciar las cabras. Voy a intentar que follen. Y lo mismo me cargo a tres delante de su hija. Para que vea quien manda en casa. Claro, soy así. Que no me vea tu hijo de nueve años. Claro que no. Porque no hago un contenido para tu hijo. Pero tampoco voy a hacer un contenido para YouTube que no me representa. Porque estaría mintiendo a vosotros y lo peor a mí. Porque si yo no soy así, no voy a actuar. Yo no voy a hacer un puto papel. ¿Cómo voy a ser un creador de contenido family friendly cuando literal mi notificación de suscripción soy yo? Cogiéndome el paquete. Y uno de mis iconos que más usáis se llama cespilla. O sea, ¿qué me estás contando? No soy family friendly. No lo puedo ser. No lo puedo ser. No soy así. Y por eso os digo que literalmente en una semana no se va a poder subir nada. Spoiler. En una semana no vais a tener. Pero a partir de entonces va a ser eso. Solo resubidas y vídeos de como hemos estado haciendo. Pero quitando los que aún me esforzaba un mínimo. Un usual. Olvidaos ya prácticamente. Shitpost. Ni soñéis. Ni soñéis que Shitpost va a volver a estar en YouTube algún día. Olvidaos. Que es curioso que los vídeos de Shitpost estén subidos a YouTube. Pero si los subo yo... Bueno. Algo pasa ahí, ¿no? ¿No se sabe? Bueno. Y los unusuelos mismo. Están subidos ahí. Pero si los subo yo me viene castiguito. Así que vamos a perder dos buenas series. Que a lo mejor seguir haciendo aquí en Twitch. Porque me lo paso bien. Igualmente. Del rollo a lo mejor en directo. Pues sí. Como muchas veces hemos hecho. Sobre todo antes de jugar un juego de miedo. Para animarme un poco. Y ponerme mejor humor. Pues seguramente los unusuelos seguiremos haciendo y tal. Pero... Nada, nada, nada. La clave es tener cinco canales de YouTube. Ya ves, Win. Literal, ¿eh? Me debería hacer siete canales de YouTube diferentes. Del rollo, uno para subir vídeos los lunes, los martes, los... Y así, tío. Y así, tío. Win tiene un canal para todo. Para cada juego que sale, él tiene un canal de YouTube. Tendré que hacer lo mismo, cabrón. Un canal solo para si te ríes, pierdes. Otro canal para juegos random. Otro canal para Apex. Su puta madre. Ya. Vamos mirando puentes, tío. ¿Hay puentes en Andorra? Es que hasta para vivir aquí... Es que hasta para vivir bajo el puente en Andorra merece la pena, loco. ¿Qué me estás contando? ¡Hombre! Es que hasta en Andorra vivir bajo un puente... Vive de puta madre. Pero es eso, tío. Que estoy hasta los cojones, loco. De lo único que me ha alegrado un poco esta semana... Es de que me ha dicho 8 de jugar a lo del Fall Guys. Que ya sabéis que con el Fall Guys me pido unos cabros que flipas. Pero solo por el contento creo que puede estar divertido. Pero eso. Qué menuda vuelta, hermano. Patada tras patada, patada tras patada. Y... Podría hacer un montón de cosas. Podríamos ver cosas antiguas, tal. Pero ya no se puede tampoco. Y no me quiero esforzar ahora en crear contenido. ¿Por qué? ¿Y si pasa eso otra vez? Es que yo ya... O sea, tengo que pensar también en lo peor, ¿sabes? Yo ya no me fío. Y si encima ya se cobra poco. Porque de YouTube se cobra poco. Los angloparlantes sí que cobran de puta madre. Aquí se cobra una mierda. Nuestro CPM es una mierda. Lo que cobramos por mil visitas aquí es una porquería. Si ya se cobra poco, no voy a esforzarme, tío. Es que no voy a aportarme, tío. En octubre te pueden quitar los strikes. Sí, es como que me quitan la falta. Es que el problema es que son como acumulables. Son como fases. Te lo ponían como fases, ¿sabes? Cuando nos lo dijeron, te ponían como si fuesen las evoluciones de un Pokémon, ¿sabes? Del rollo. Pues aquí te avisamos ya de que estabas siendo un niño malo. Aquí, uy, una semana ya, qué malo eres. La siguiente, no sé ni cuánto tiempo es. Creo que aún no es permanente. ¿Dos semanas? Y la tercera ya es... ¡Adeu! El problema es que como que te lo quitan, pero lo sigues teniendo. Entonces, a la que vuelva a pasar algo y, además, ya estás en el punto de mira, que tienen la diana puesta, esperando a que vuelvas a hacer algo de eso porque saben que tú ya lo haces. No sospechando un canal, evidentemente, que no ha hecho nada, sino que va a sospechar más de los que ya han sido castigados. Como el niño malo de la clase. Cuando a uno ya le han castigado cuatro veces, ya vigilas más a ese que el que se porta bien todos los días. O sea que sí, pues YouTube igual. Y ya me está mirando y apuntándome con el dedo. Entonces, a la mínima, es que da igual. Porque ya hemos visto que puede ser caída, puede ser cualquier cosa. Es que cualquier cosa. O sea, literalmente, a lo mejor hay una caída en algún juego y también, ¿sabes? No te puedes fiar de nada, hermano. Bueno, la vida, la vida de ser yo. ¿Es la vida de ser yo? La vida de ser yo. Mi vida es un escape room. Intentar sobrevivir por donde puedas es una locura. Es una locura. Me pasa todo, tío. Me pasa absolutamente todo.